Voy a empezar a correr Sí, la cortina vas a correr Sé que muchos de vosotros cuando oís la palabra correr la relacionáis automáticamente con sufrir, quedaros sin aire, calabres musculares o con este singular pitido Como todo novato empiezas con mucha ilusión pero te encuentras con un montón de barreras de entrada y créeme que yo también estuve ahí yo también empecé a correr sin saber ni cuánto, ni cómo y teniendo un montón de lesiones Parece que hoy en día para empezar a correr necesitas un reloj de última generación zapatillas supersónicas y planos de la NASA Seguramente los más nostálgicos recordaréis a Rocky Balboa saliendo a correr con sus Converse y su chándal gris y parece que antes no hacía falta nada más Ha habido muchos avances en los últimos años en la investigación respecto al entrenamiento de resistencia y aunque muchas cosas no nos hacen falta y son simplemente para gastar el dinero sí que hay algunos avances que podemos aprovechar e implementar en nuestros entrenamientos Por eso en este vídeo vamos a ver algunos tips sobre a qué intensidad debemos correr también algunos consejos sobre cómo planificar tu punto de partida saber cuáles son las variables que hay que tener en cuenta y cómo implementarlas qué tipos de carreras existen y para qué sirve cada una y por último os voy a dar algunos tips psicológicos para medir vuestro progreso y que realmente disfrutéis de correr Si te ayuda y te gusta no te olvides de darle like a este vídeo y suscribirte porque te voy a enseñar que correr no tiene que ser un infierno y que, lo voy a decir, puedes disfrutarlo Así que antes de ponerte tus zapatillas ponte cómodo, coge papel y boli porque lo primero de todo es medir desde qué punto partimos y para eso es imprescindible conocer cómo medir la intensidad Siempre pensamos que para haber corrido bien y haber tenido un buen entrenamiento tenemos que acabar por el suelo exhaustos echando el hígado por la boca Y escúchame, te entiendo, yo también he estado en clase de educación física y el día que tocaba el test del curso una vez sabías que ibas a morir, lo sabías Es esta cultura del sufrimiento y de que si no sufres no hay mejora Incluso cuando hablamos de entrenamiento en el gimnasio siempre se insiste mucho en que hay que llegar al fallo muscular Y para convertirte en runner, y no en cualquier runner sino en un excelente runner tienes que olvidarte de todo eso Y además, un excelente runner sabe algo que los demás desconocen El umbral de lactato Bueno Kiwi, más que umbral de lactato, ¿qué es el lactato? Te preguntarás más bien ¿Conoces esa sensación de ir corriendo, aumentar la intensidad de tus pasos y de repente sentir cómo te queman los músculos y no puedes continuar? Eso es, has llegado al umbral de lactato El lactato es una sustancia que libera tu organismo cuando utiliza la glucosa como fuente de energía Esto no es un problema ya que, aunque el lactato se entiende normalmente como una sustancia de desecho en realidad tu cuerpo resintetiza, es decir, vuelve a utilizar ese lactato producido para seguir produciendo energía en lo que se llama ciclo de Cori Lo que ocurre es que cuando vamos aumentando la intensidad, el lactato no puede seguir siendo resintetizado por tu cuerpo y los niveles de lactato en sangre se disparan y empiezan a crecer exponencialmente y a muy rápida velocidad Así que el umbral de lactato es ese punto en el que nuestro organismo empieza a producir lactato en una velocidad mayor en la que puede ser resintetizado y por lo tanto sus niveles en sangre se disparan ¿Y por qué es tan importante? Pues porque es ese punto el que va a marcar la transición entre tu zona aeróbica y tu zona anaeróbica La mayoría de personas ni siquiera sabe de la existencia de estas zonas pero tú la vas a saber y vas a poder emplearla a tu favor Con aeróbico nos referimos a ese esfuerzo que se realiza en presencia de oxígeno Es decir, que tu cuerpo necesita utilizar el oxígeno para producir energía Es la zona de intensidad en la que puedes correr durante un periodo de tiempo largo Nuestra zona feliz, la zona de confort Aquí se trabaja en la construcción de la base de resistencia que es esencial para cualquier corredor El entrenamiento de resistencia aeróbica fortalece el sistema cardiovascular y aumenta las distancias que puedes correr durante largos periodos de tiempo La zona anaeróbica es donde empiezan a pasar cosas malas Aquí es donde tu entrenamiento se vuelve intenso y desafiante El corazón, la sangre y el sistema cardiorespiratorio trabajan al máximo nivel Perfeccionar la capacidad anaeróbica requiere de una planificación estratégica durante meses e incluso años Y es fundamental para mejorar la velocidad y la resistencia en corredores Y por anaeróbico nos referimos a ese esfuerzo que se puede realizar en ausencia de oxígeno Y no me refiero a que no necesites respirar sino que tus células no necesitan hacer esta respiración mitocondrial para obtener energía en este momento ¿Qué significa esto? Que la mayoría de nosotros cuando empezamos a correr pensamos que siempre tenemos que entrenar en zona anaeróbica para poder mejorar Pero hay cada vez más evidencia de que correr lento puede ser igual o más beneficioso para aumentar tu resistencia Correr lento mejora las adaptaciones cardiovasculares al ejercicio Te permite correr más distancia en más tiempo y además focalizarte en tu técnica en cada paso al no tener que estar centrado únicamente en no morir Con esto quiero decirte que para hacer un buen entrenamiento de carrera no siempre tiene que ser en zona anaeróbica a punto de que San Pedro te entregue las llaves Y especialmente si estás empezando vas a tener que desarrollar tu resistencia en esta zona de confort la zona aeróbica Esto no significa ni que seamos débiles, ni que no estemos entrenando duro, ni que no estemos mejorando Al contrario, somos unos runners inteligentes que estamos aprovechando las adaptaciones de la zona aeróbica Y no te digo esto únicamente porque quiera que te guste correr, que también sino porque no es necesario sufrir al máximo, especialmente al principio, para mejorar Tienes tus zapatillas, tu motivación, tu botella de agua, estás listo y sobre todo con muchas ganas de comenzar Pero es normal que te surja una duda y es Vale kiwi, me ha quedado claro, pero por donde empiezo Pues lo primero de todo es saber desde qué punto partimos Y esto se hace con un test inicial y un control de las variables de intensidad Así que no te preocupes que te hemos preparado tres alternativas para medir la intensidad cuando vas corriendo La primera de todas sería el control del esfuerzo, que es la más sencilla, ya que es una medición completamente subjetiva No necesitas un pulsómetro ni un reloj carísimo para empezar a correr De hecho, son muchos los corredores profesionales que simplemente seguían por su sensación de perfección del esfuerzo a la hora de planificar sus entrenamientos Y es que no hay nada como las señales de tu cuerpo a la hora de saber si te estás esforzando o no Esto suele hacerse con una escala de 0 a 10, una escala rp, siendo 0 completamente chill y 10 no puedo correr ni un centímetro más ¿Cómo podemos aplicar esto? Mira, ¿te acuerdas de la zona de la que hemos hablado? La zona aeróbica, la zona feliz, la zona en la que podemos correr kilómetros y kilómetros Pues para saber si estás en esta zona se utiliza el test del habla O como me explicaron a mí, el test de rezar Y es que consiste en que si te encuentras en esta zona puedes mantener una conversación Aunque lo que a mí me dijo mi entrenador que me sirvió mucho es Si estás corriendo en zona aeróbica a una intensidad moderada baja deberías poder decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Si consigues decirlo sin pararte a coger aire es porque estás en zona aeróbica Aunque hemos comentado que no es necesario, si tienes un reloj o un pulsómetro podemos utilizarlo Para medir evidentemente tu frecuencia cardíaca A medida que vamos aumentando la intensidad de nuestra carrera también lo hace nuestro ritmo cardíaco Y al contrario a largo plazo lo que se produce es una adaptación cardíaca Es decir que tus pulsaciones van siendo cada vez menores para el mismo ritmo de esfuerzo Por lo que podemos medir el progreso también según las pulsaciones Si conseguimos correr a la misma velocidad pero nuestras pulsaciones son menores Significa que nuestro cuerpo se está adaptando Además el ritmo cardíaco se ve afectado por la fatiga, el calor, la falta de hidratación Así que es recomendable que aunque midas tu frecuencia cardíaca No te olvides de escuchar a tu cuerpini Porque él te va a dar las señales más fiables de lo que estás sintiendo por dentro y de todo lo que está ocurriendo Para entrenar según el ritmo cardíaco tendremos que saber cuál es la frecuencia cardíaca máxima que nuestro corazón puede alcanzar Y esto puede hacerse a través de una estimación con una fórmula sencilla Apunta 208 menos tu edad multiplicado por 0,7 Esto evidentemente es una estimación pero te sirve para tenerlo como punto de partida y ser la más chula Y finalmente el ritmo de carrera es bastante sencillo porque para esta tampoco necesitas un reloj ni un pulsómetro De hecho simplemente se mide la distancia que recorres y el tiempo que tardas y se expresa en minutos por kilómetro Por ejemplo un ritmo de 5.30 significa que a la velocidad a la que vas en ese momento tardarías 5 minutos y 30 segundos en recorrer un kilómetro Y para esto con un móvil que tenga GPS nos vale perfectamente Vale Kiwi todo esto suena muy bien pero cada persona tendrá su ritmo, sus pulsaciones, ¿cómo sé cuál es la mía? Pues con un test muy sencillo y no, no te preocupes que no vamos a hacer el curso una vez Es el test de los 30 minutos y ¿cómo lo hacemos? Vas a calentar muy importante durante unos 5 minutillos, movilidad articulada, estiramientos dinámicos, un trote fácil Y después vas a poner el cronómetro a cero y vas a empezar a correr durante 30 minutos a una intensidad de unos 5 o 4 puntos en la escala de RPE O si lo prefieres a 170-175 pulsaciones Cuando termines esos 30 minutos pares el cronómetro y ves que distancia has recorrido Y simplemente haces una división Por ejemplo si has recorrido en esos 30 minutos 5 kilómetros, divides 30 entre 5 y te dará que tu ritmo de umbral es de 6 minutos el kilómetro Ese es tu umbral, es tu referencia y a partir de ahí vas a poder planificar todos tus entrenamientos que son los que vamos a ver a continuación Por cierto, toda esta información y mucha más está sacada de las guías de carrera de Saiyan Workout que encontraréis en mi aplicación Podéis acceder directamente en el link de la descripción a mi página web El primer tipo de carrera es el método Kako, súper bueno para principiantes que consiste en combinar correr y andar Escúchame, andar no es engañar, es adaptar el entrenamiento a tu nivel y a las capacidades que tienes ahora Y tienes que sentirte bien orgulloso porque la mayoría de la gente ni siquiera se pone las zapatillas y va a correr Así que, que me m***o dicho Que chula Este tipo de entrenamiento permite que el cuerpo se vaya adaptando al impacto progresivo, a la intensidad y a las demandas de las carreras Minimizando el riesgo de lesiones y de sobrecarga Además de no fatigarte excesivamente y puede permitirte tener sesiones de una longitud buena para generar adaptaciones Para ello vamos a combinar partes de la carrera corriendo y partes de la carrera andando Y poco a poco reduciremos el periodo en que caminamos y aumentaremos el periodo en que corremos Pero siempre a una intensidad moderada Además de ser beneficioso para nuevos corredores, también puede ser interesante para personas que vuelven de un periodo de lesión Y volver a incorporarse a la práctica del running El segundo tipo es la carrera continua fácil El objetivo de estas carreras es construir una base aeróbica sin añadir demasiada carga externa que te fatigue para el resto de la semana Estas carreras se denominan fáciles porque nunca superan el 80% de tu capacidad máxima Es decir, es un ritmo cómodo y sostenible que te permita hablar con alguien o rezar durante todo el trayecto de manera fluida Además ayudará a que tu cuerpo cree nuevos capilares sanguíneos y mitocondrias Que son como los mini pulmones de las células Con lo que dispondrás de mayor energía No solo cuando corras, sino también en el trabajo, cuando subas las escaleras y en definitiva en tu día a día El siguiente tipo de carrera son las tempo run El objetivo es mantener un ritmo duro pero controlado mediante intervalos largos o una carrera constante El objetivo es desarrollar resistencia mental y física y en definitiva estar cómodo en la incomodidad Estas carreras se denominan precisamente tempo run porque tienes que seguir ese tempo, este ritmo durante toda la sesión Son más rápidas que estas carreras continuas que acabamos de ver Pero no llegan a ser tan exigentes como para tener que parar a recuperarte Normalmente en estas carreras trabajamos en intensidades que nos acercan a este umbral de lactato La frontera, el acantilado entre la zona aeróbica y la anaeróbica Por eso es tan importante hacer los test iniciales para saber dónde se encuentra esta zona en tu caso en concreto Así que trabajar estas carreras te permitirá aumentar tu resistencia aeróbica Al mismo tiempo que mejoras la capacidad de tu cuerpo para ir eliminando el lactato Y si consigues que tu cuerpo sea más eficiente resintetizando este lactato Significa que tu umbral anaeróbico irá alejándose cada vez más del inicio Y por lo tanto podrás aguantar a cada vez más intensidad sin que tu esfuerzo percibido sea el mismo Y eso se traduce en correr más rápido, más tiempo, fatigarte menos y ser un runner excelente Además no tiene solo beneficio a nivel físico Sino que a nivel mental vas a ir desarrollando esta capacidad para mantener ritmos relativamente intensos Durante largos periodos de tiempo Y luego a la hora de competir te va a servir el hecho de Si dices a tempo run a esta velocidad puedo permitirme esta competición porque no me va a costar tanto Los cambios de ritmo o como lo denominan las tías chulas, los farle Son simplemente combinar ritmos rápidos y ritmos lentos E ir alterándolos durante la carrera en patrones muy diversos Realizar este tipo de carreras va a enseñar a tu cuerpo a correr intensidades sub máximas y máximas Sin llegar a recuperarse del todo Ya que estamos en constante movimiento Esto se debe a que los bloques de carrera rápidos son mucho más rápidos que los ritmos del umbral de lactato Provocando adrede esta excesiva acumulación Y eso sirve a que tu cuerpo se acostumbre a esa incomodidad de acumular lactato Y forzarlo a resintetizarlo Utilizándolo como fuente de energía Es decir, que este umbral de lactato que tanto duele y que tanto fatiga sea cada vez una zona más conocida a la que nos enfrentemos cara a cara con el miedo Y digamos, tú no puedes conmigo Y que cada vez tu cuerpo se sienta más cómodo en ese umbral Puedes comenzar con carreras de 10 a 12 minutos intercalando bloques de 2 minutos Y a medida que vayas mejorando te irás dando cuenta de que esos ritmos que antes te costaban y que eran tus bloques de máxima velocidad Se convierten cada vez más en tus bloques de recuperación Y entonces serás una tía chulísima y que corre cada vez mejor Y por último tenemos las carreras de velocidad El entrenamiento en intervalos de velocidad o de repetición alternan fases de carrera muy rápida con fases de recuperación Las fases rápidas son muy intensas y las fases de recuperación son caminando o incluso parados en muchas ocasiones Las fases de carrera rápidas suelen durar muy poco tiempo, entre 10 y 30 segundos Y las de recuperación pueden durar a veces hasta 4 veces el tiempo de carrera Es decir, si 10 segundos han sido el tiempo del intervalo de máxima velocidad, el descanso duraría 40 segundos Entrenar a esos ritmos tan rápidos nos va a permitir bombear un volumen muy grande de sangre a nuestro cuerpo Haciendo que los músculos sean capaces de absorber cada vez más oxígeno De modo que aumenta la capacidad máxima de absorber oxígeno que tenemos Y por lo tanto nuestro VO2 máximo, que es un concepto que veremos en un momento Y sin duda este tipo de carreras son muy beneficiosas para mejorar nuestra velocidad No tanto si entrenamos para una media maratón, una maratón o 10 kilómetros Pero sí para que estos intervalos cada vez podamos hacerlos más rápido y sin fatigarnos tan excesivamente Ya que los tenemos corriendo cerca de la zona máxima de intensidad Técnica de carrera Hay muchísima información pululando por ahí y sé que es un tema que os interesa mucho Pero creo que os quede clara una cosa y es que si algo sabemos y algo podemos concluir de la evidencia que tenemos Es que no existe una técnica perfecta para todo el mundo a la hora de mejorar nuestra economía de carrera Sino que se adapta a las características antropométricas de cada persona Este es un tema intenso y aunque esto sea cierto Hay algunos tips que pueden extrapolarse y que puedes aplicar y adaptar a tu propio cuerpo Así que si os gustaría un vídeo de técnica de carrera concreto Dadle like a este vídeo y si llegamos a 10.000 likes nos ponemos a trabajar en ello Antes mi mayor flex era hacer esto Ahora es hacer esto Uno de los mayores indicadores que tenemos hoy en día de que tus entrenamientos de carrera están siendo efectivos Y no solo eso, sino de que tu salud a largo plazo e incluso tus capacidades de morir son menores Es el V2+. ¿Qué significa esto? Esto indica la cantidad máxima de oxígeno que una persona puede utilizar durante el ejercicio Durante el ejercicio los músculos necesitan oxígeno para tener energía y en general todo nuestro cuerpo Y el V2 Max representa esa cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo puede utilizar Lo bueno, que puede entrenarse con el tiempo Con un entrenamiento aeróbico e intenso esta capacidad va aumentando Y por lo tanto seremos mucho más eficientes utilizando el oxígeno durante el ejercicio Nos fatigaremos menos y mejoraremos mucho más Este V2 Max suele medirse en laboratorios Pero sí que es cierto que con un reloj podemos tener una estimación de la mejora relativa Aunque seguramente el mío no sea de 61 tal cual Pero sé que ha aumentado bastante desde que comencé a entrenar hasta el día de hoy Y eso para mí, quieras que no, es una pequeña motivación Y para ti puede serlo también Así que si empiezas a entrenar no te centres en correr la máxima distancia el máximo tiempo posible Sino en mejorar tu propia capacidad Porque eso es lo más importante Y sobre todo en disfrutar cada entrenamiento de carrera Algo muy importante es que no lo veas como un castigo Como algo que va a hacerte sufrir No, como hemos visto hay muchos tipos de entrenamiento de carrera Muchos de ellos en zona aeróbica Que te van a ser relativamente sencillos Y que te van a hacer también progresar Así que lo más importante es que te quites esta mentalidad De que para progresar hay que sufrir No, no tiene por qué ser así Y quienes estéis siguiendo este canal Seguramente seáis porque veis la luz al final del túnel Quieres pertenecer a ese lado saludable del fitness Que no solo se centra en el dolor En el no pain no gain En el que si no pesas X o Y O si no tienes cierto porcentaje graso No vales nada No, aquí miramos mucho más allá Por el progreso y por el rendimiento Y queremos que desarrolles todas tus capacidades físicas Para que te conviertas en un O en una saiyan Y en una tía chulísima Así que muchas gracias por verme Dale like si te ha ayudado Y nos vemos en el siguiente vídeo Suscríbete Chao Chao